Hola, soy Ruth Lorenzo. Hoy es día 31 del 2014 y estaba haciendo un pequeño repaso mental de todo, de todo lo que me ha pasado este año, de la aventura que es mi carrera. Y no podía faltar el pedazo de momento de Eurovisión y todo lo que he vivido en ese escenario, y durante seis meses muy intensos de mi vida. Y tenía que mandar un saludo muy especial y un gracias muy grande a todos vosotros chicos de Eurovisión Spain. Muchísimas gracias por el apoyo que me habéis dado, de verdad. Luca, Vicente, a todo el equipo. Es un placer poder aventurarte en algo, sabiendo que vas a estar acompañada con gente como vosotros, ¿no? Que controláis muchísimo sobre el tema de Eurovisión y no solo lo controláis, sino que lo amáis. Y eso se transmite, así que muchísimas gracias. Gracias por todo el apoyo que me ha invitado, por haber estado noches en vela conmigo, por haber peleado las puestas en escena, por la producción de la canción, por todo. Y a todos los Eurofans que os siguen, muchísimas gracias. Ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Y gracias por haber contado conmigo y por haber creído en mí. No me puedo creer que casi ya hace un año de todo. Y nada, suerte con vuestro nuevo diseño, con todo lo nuevo que estáis haciendo, de verdad. Os va a ir genial. No os olvidéis de apoyar al nuevo candidato que vaya a Eurovisión, de creer ciegamente y de darle todo el amor del mundo, porque se pasa mal, ¿eh? Se pasa mal. Y nada, que os adoro, chicos. Y que muchísimas gracias por todo. ¡Mua! Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.